Me conocí, me enamoré Tus ojos verdes, loca pasión Un laberinto, tu lindo amor Los barcos van por la mar, las nubes van por el cielo Tu cariño junto al mío, con un anillo nervioso Qué bonito, qué bonito, qué bonito es el amor Desperto por la mañana, verte la cara y tala se me aleja el corazón Qué bonito, qué bonito, qué bonito es el amor Desperto por la mañana, verte la cara y tala se me aleja el corazón Tu labio son mi perdición, mi bota es Tu Dios te salve, pídeme por esa boca Pide que yo te daré Mi última gota de sangre Y a los dos Y a los dos Y a los dos Dios nos apagará Qué bonito, qué bonito, qué bonito es el amor Desperto por la mañana, verte la cara y tala se me aleja el corazón Qué bonito, qué bonito, qué bonito es el amor Desperto por la mañana, verte la cara y tala se me aleja el corazón Desperto por la mañana, verte la cara y tala se me aleja el corazón Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito es el amor Desperto por la mañana, verte la cara y tala se me aleja el corazón Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito es el amor Desperto por la mañana, verte la cara y tala se me aleja el corazón Desperto por la mañana, verte la cara y tala se me aleja el corazón